Pues de esta no estamos borrachos, si tienes novio hoy pone los cachos, te matamos de esa culacidad. Yo relajado, la mujer prendida, tu ventana, estamos un pa' ya, me siento en la playa, donde esta la y te pa' prender la caña. El amor, famoso pero no creo, ángel en la Ferrari pero tú sabes que es loco, tú me la que hay, tú vales, tú sabes, voy pa' Miami que llegamos de sorpresa. Tú sabes que te daño la mente, tú eres, no sabes cómo te puedes hacer. Yo ropero de tu culito me volviste creyente, tú eres la que a mí me gusta, la que quiero pensar, la que quiero tener, un saludo a ese palo.